Hola a todos. Bueno, ahora vamos a visitar un lugar muy bonito de aquí de Benidorm, el Mirador de San Chaume, o San Jaime. Muy bien, pues vamos entonces. Vamos. ¿Por dónde, Virginia? Por aquí. ¿Por ahí? ¿O por ahí? Por cualquiera de los dos lugares salimos. Bueno, vamos por ahí entonces. Muy bien, vamos ahí. Esto es un lugar bueno. Es muy lindo. El atardecer aquí es... Es impresionante. Nosotros ya estuvimos aquí. El que puedas venir aquí en el atardecer es precioso. Es muy lindo, pero a esta hora también, ¿verdad? Muy bueno. Se ve todo Benidorm. Exacto, vamos a acercarnos un poquito primero por aquí, por la parte más baja. Por aquí, por este lado. Sí, se puede acceder por la playa, por esas escaleras, o por el otro lado, por donde subimos nosotros, por el casco histórico, el centro más antiguo. Y bueno, ya desde aquí las alturas, las vistas son increíbles. Increíbles. Muy bueno. Y estas playas, bueno, son únicas también, ¿no? Es que se nota desde aquí arriba el agua transparente, cristalina, pero preciosa, ¿no? Bueno, vamos dando la vuelta, Virginia. Desde este lado también se ve todo. Toda la playa. Sí. Uy, qué envidia estar ahí ahora en el agua. Sí, no sé si se llega a ver desde aquí, pero el agua está totalmente transparente. Qué preciosa. Desde aquí arriba, a pesar de que estamos en una altura importante, se ven los pies de la gente, es increíble. Es buenísimo. Se nota la profundidad, que aquí todo es llano y así recién empieza a estar un poquito más profundo. Bueno, seguimos. Y ya está listo. Bueno, la ciudad de Benidorme entonces fue fundada el 8 de mayo de 1300, y aquí está donde estaba el castillo, que está puesta la imagen de lo que es ahora todo el vellador, las columnas aquí, pero era donde estaba el castillo, aquí mismo, donde estamos ahora, es donde estaba el castillo, y aquí está la puerta, la puertita, ah, esa es la puerta, plaza del castelo, esa puerta que se ve ahí, era donde estaba la puerta del castillo, que bien, muy bien, aquí tenemos una foto más, un poquito más antigua, no? Bueno, pues vamos entonces a subir un poquito, Esa es la puerta, aquí está la antigua fosa, Los restos del castillo Pero nosotros vamos a lo que nos interesa, vamos a terminar de ver el mirador En algunos puntos hay barandillas de cristal, no apto para personas con vértigo Aquí hay más respuestas Aquí hay más respuestas Pero nos vamos a encontrar Pues tú tienes que ver el mirador Te gusta, Virginia Y esto me encanta Te gusta,ね Y se forma Feliz Y se forma Y resta Ya Y D ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y aquí viene la parte más espectacular, ¿no? Sí, sí. ¡Gracias! 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 Bueno, Virginia, ¿nos vamos? Bueno, ya nos vamos. ¡Muy bien! Hemos disfrutado un buen rato de aquí, del Mirador. Está muy bonito, ¿eh? ¡Muy bien! Bueno, este vídeo sí que imagino que les habrá gustado todo, ¿verdad? Sí, es que esto está... Las vistas que hay desde aquí arriba están muy buenas. ¡Muy bien! Pues lo dejamos por aquí, entonces. Bueno, esperamos que les haya gustado este vídeo, no olviden darle like. Y suscribirse, que esta vez lo merecemos, creo. Sí. Dejarnos un comentario. Y compartirlo. Y seguirnos por Instagram, por Facebook y por TikTok. Muy bien. Hasta la próxima, entonces. Hasta el próximo vídeo. Adiós, Virginia. Adiós. Te quedaste sin mañar, Virginia. Sí, qué lástima que está buenísima el agua. Bueno, a la próxima. A la próxima. La próxima, sí. Adiós. Adiós, adiós. 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 ¡Suscríbete!